En seis años, 200.000 casos ya expresa una gran parte de la población afectada con el fenómeno de la violencia. Es importante las políticas de Estado, de gobierno y el trabajo institucional. En seis años se registraron 200.000 denuncias de violencia familiar, algo que alarma a la fuerza antiviolencia, la cual busca erradicar este delito de raíz. Son más graves los casos, no se puede decir que son más graves, sino tienen consecuencias más impactantes los casos de las víctimas que sobreviven a los ataques de las parejas. Las razones, porque algunos hombres tienen un pensamiento patriarcal, otro factor el consumo de alcohol y problemas emocionales. Hemos visto que son con alto nivel de alevosía los ataques en el caso de los feminicidios, 30 apuñaladas, estamos hablando de 33, de cercenamiento, mutilaciones y quema de los cuerpos y demás. Entonces, son cuadros que se presentan y cuando una víctima sobrevive a este tipo de ataques, queda pues con consecuencias muy lamentables, ¿no? Muchas veces les dan a beber sustancias tóxicas. Imagínense el organismo, el daño que sufren, ¿cierto? Entonces, es un cuadro. Y eso tenemos 39 casos de feminicidio en el grado de tentativa. Durante estos tres meses de 2019, 26 mujeres fueron víctimas de feminicidio, otras 39 fueron víctimas de tentativa de feminicidio, los hechos en su mayoría en el eje troncal, principalmente La Paz y El Alto. Los hechos de violencia, sin duda, llaman la atención a esta institución, por lo que pese a algunas limitaciones, se trabajan con algunos sectores en materia de concientización para evitar hechos de violencia a la mujer y otro grupo vulnerable que son los niños. Si usted conoce o es víctima de violencia, denuncie al 814-03-48. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!